Hoy entrevistamos a una persona muy especial y nos encontramos también en un sitio especial como se merecen nuestros invitados de este rango. Bueno, aquí estamos en el Palacio de Feria y Congreso y seguimos aquí con las entrevistas, así que entrevistamos y como a mí me gusta mucho el protocolo, lo voy a hacer oficialmente, guardo todo el protocolo. Así que le damos la bienvenida a su excelentísimo señor don Alfredo García Atil. Bienvenido don Alfredo. Gracias Serena, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Don Alfredo, es usted todo un personaje, ha vivido tantas cosas tan interesantes porque además de ser un gran empresario, ha dirigido usted también como profesional del diseño, de presidente también de capitanes de yate, un montón de cosas y muchas veces lo hemos entrevistado también por su cargo tan honorífico, con esta orden militar y como comendador para toda Andalucía y que le hemos echado mucho de menos este año. Vamos a hablar de todo un poquito, vamos a hablar de sus proyectos, de sus nuevas responsabilidades, porque personas como usted, con ese corazón y con esos valores, no puede parar. Y yo sé que tiene muchas cosas que transmitirnos sin hacer el polio, como decimos, hasta donde se pueda contar. Así que bienvenido, muchas gracias por venir. Sé que ha dicho muchas cosas más, que igual se me quedan en el tintero, pero bueno, ahí está usted para recordarnos. Bienvenido una vez más. Muchas gracias Elena. De verdad que ya no sé cuántas entrevistas hemos tenido a lo largo de estos últimos nueve años, casi, de relación de televisión y de actos en los que hemos participado. Y siempre muy contento con vosotros. Estoy encantado de volver a veros. Gracias por eso, recíproco. Pues ¿qué quieres que te cuente? Vamos a empezar por el principio, porque yo quería hacer un repasito de su vida, de todo lo que ha hecho en la vida. ¿Qué es lo que más le ha aportado? Ese, por ejemplo, un profesional del diseño, que me parece algo increíble, cuando ha estado usted presidiendo también de Capitanes de Yate, en toda esa trayectoria, de satisfacción, le ha atraído la vida, en esa experiencia que ha vivido, anécdota, bueno, o empezamos por esta etapa que ha dejado atrás y la que se va a comenzar nueva. Pero qué mejor que lo conozcan todos nuestros telespectadores, aunque ya usted es conocido aquí en Marbella, porque además ha amallado a Marbella, vive para Marbella, todo lo que ha hecho pensando en Marbella. En un momento determinado, amigos nuestros nos trasladaron casi obligatoriamente de nuestra zona y de nuestra casa en Calafel, en Tarragona, a Marbella. Y ya una vez en Marbella, como soy muy inquieto en ese sentido, empecé a moverme y cuando te quieres dar cuenta ya estás metido en todos los saraos, en todos los, digamos, grupos que hacen algo, desde comidas de amigos, hasta aportaciones a ONG, tal. Yo me he dedicado como hobby a pintar óleo fundamentalmente y tú sabes que he donado más de 300 cuadros míos que han sido subastados y regalados o sorteados en infinidad de organizaciones o comidas o cenas de caridad a la que hemos asistido. ¿Tenemos alguno guardado o en recaudo en casa? Y sigo haciéndolo igual. Cada comida que tenemos, pues les cargo con una pesada carga para la redundancia de pintura a los asistentes. Son preciosas, con coloridos, fiestas, muy bonitas. Y ya dentro de Marbella, como yo pertenecía, hacía 30 años, a la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, de la que he sido tesorero durante 14 años en la Junta General, como me trasladé a vivir a Marbella, me pidieron que me hiciera cargo de la delegación en comienda, como queramos llamar, de Andalucía. Que empezamos con, me parece que con el balón de San Luis, con Antonio Fortuny, mi gran amigo y mentor, empezamos con veintitantos caballeros y damas y lo he dejado en 114, con nueve cenas de gala de 260 personas y recaudaciones muy importantes que han ido destinadas a Cáritas, a Hermanitas de los Pobres y a Fontilles. Además que hemos sido testigos, a la hermanita de Ronda, que a mí eso me llega, porque soy de Ronda, y hemos ido a la iglesia de la Encarnación, a César Tregal, y está grabado. Exacto. Y luego, durante la pandemia, todavía yo estaba en el cargo, desde casa, y fíjate lo mayores que somos ya, intentamos... El espíritu tú lo tenéis joven y eso lo importa. Ya, ya, pero va mermando las ganas. Pues hicimos una labor, creo que de verdad importante, de recaudación, de recaudar dinero, mucho dinero para lo que era y donde estábamos, en casa cada uno de nosotros, para comprar inmediatamente material clínico para ayudar en la pandemia. No, no he disparado, no he disparado, cuando hemos hablado, bueno, siempre estaba en... Unidos a Rotarios, conseguimos 29.000 euros en una primera tacada en dos semanas, que se destinaron a comprar gafas, pantallas y equipo de... Claro, que es que no había nada de eso, no había mascarilla, no había nada. ...que se entregaron en Córdoba, en las emergencias de Málaga y en el Hospital de la Costa del Sol. Se acabó esta urgencia porque ya empezaba a estabilizarse el tema de los equipamientos que venían de China por parte del Estado, que ya sabes que fue un desastre en ese sentido, y comenzamos con la ayuda a los pobres, a los pobres hambrientos, a los pobres necesitados brutales, a los que hacían colas interminables en Cáritas. Entonces, también en una semana conseguimos suficientes fondos para poder dar 300 y pico lotes de 23 kilos a familias para que pudieran resistir cinco días a la semana. Y esto lo estuvimos haciendo hasta que se cambió el tercio y pasaron a hacer otro tipo de acciones. Ese es el principio, mi labor en esa orden a la que he pertenido tantos años. Y ahora, bueno, nuevas responsabilidades, quizás, ¿no? Sí, yo desde luego abandoné la misma aquí en España y pasé a hacer un cargo en el Baileo de Sicilia, en el Gran Prieto de Sicilia, con mi amigo el magistrado Pinedo Cingale, y en ese estema es mi continuidad en la orden. Paralelamente, yo había ingresado en la Real Maestranza de Caballería de Lábano. ¿Y qué es la Gran Maestranza de Caballería de Lábano? No, es una, vamos a ver, históricamente, las reales maestranzas se crearon en el 1570 y pico, 1600, 1700, siendo la primera la de Ronda. Después Sevilla, después vino Granada, Zaragoza, Antequera que desapareció, Valencia, etc. En aquellos momentos, las maestranzas se crearon por grupos de nobles de la zona, como un club o asociación de lobbies dentro de sus amistades, relaciones, etc. Estaba basado fundamentalmente en aquella época, se estilaba en la cría caballar y en la equitación en general. ¿Qué pasa? Que los reyes y los gobiernos de aquellos momentos pensaron que una forma de tener en reserva una oficialidad para el caso de guerras o de contiendas, sería muy bonito que las maestranzas se ocuparan precisamente de esa formación y puesta a punto, de tanto la parte caballar como de jinetes y demás, de los que nutrirse como oficiales para las Fuerzas Armadas. Con el tiempo eso fue evolucionando y al final ha terminado siendo, pues mira, los explotadores de la plaza de toros de la maestranza de Sevilla, organizaciones de tipo caritativo, etc. Pero en un principio estas órdenes solamente, bueno en un principio y ahora, solamente la pueden formar, son muy restringidas, solamente la pueden formar nobles de titulación. Claro, por eso yo le decía que tenía la invitación en la que ponía precisamente eso, que es la real maestra de caballería de La Habana y en nombre del hermano mayor teniente conde de Carrión. Sí, de Galatrava, sí. Bueno, es el actual teniente de hermano mayor, es el jefe nacional. Pero bueno, la nuestra se creó en el 1709 en la ciudad de La Habana, territorio de ultramar, porque quisieron hacer a imitación, la gente que se había desplazado allí, pues el gobernador militar, bueno, la saciedad de la ciudad, quiso tener ese mismo tema que había abandonado al irse de Sevilla o de Granada o Córdoba, etc. querían tenerlo en La Habana y pidieron autorización para crearla, la crearon en el 1709 y en el 1713 el rey Felipe V la nombró real maestranza de caballería de La Habana y ha seguido durante un siglo funcionando así hasta que, bueno, pues al perder las colores, pues desapareció todos los estamentos de tipo de españoles o de españolidad y más adelante hemos tenido el problema de los Castro y todos los 80 años de desgraciado comunismo en las islas que la han llevado a esta situación. Bien, en el 2015 un grupo de descendientes de aquellos fundadores lucharon y han luchado, mejor dicho, para volverla a poner en funcionamiento y eso es lo que hemos hecho desde el 2015. Con el objetivo de ayudarlo, me imagino, ¿no, Alfredo? Exacto. Sí, sí, bueno, los objetivos han cambiado, lógicamente no formamos o no se forman oficiales de caballería, sino simplemente es una asociación de caballeros y damas maestrantes que tenemos, pues, ilusiones y actividades de tipo social y caritativo. Aunque quiero matizar, en estos momentos la Real Maestranza, nacida en Cuba, vamos, en La Habana, pero española 100%, ha querido ampliarse de España como base a territorios de ultramar que hayan tenido relación con la corona española. Entre ellos está Boston, está Miami, y está Puerto Rico, La Habana, cuando nos permitan entrar, que son capítulos en los que funcionará como delegaciones. Se ha hecho este año la de Marbella, bueno, la de Andalucía, que es la que yo dirijo como delegado, y estamos ya en fase muy avanzada, incluso ya ha habido nombramientos de caballeros, la de Sicilia. Seguiremos con la, pero, bueno, todo lo que ha tenido algo que ver con la corona española, porque esto es una asociación eminentemente española, no es internacional en el sentido de haberse creado en los santos lugares o en algo así. Esto ha sido en España, como las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Montesa, etcétera, que son exclusivamente españolas. Bueno, cuando nos puede ir contando más cosas sobre esto, sabéis que siempre se han invitado para que lo transmita toda la labor. De momento hemos creado, o se creó ese capítulo de Andalucía, que hemos hecho el capítulo del nombramiento y vestidura de 26 damas y caballeros en el mes de mayo aquí en Marbella, en la encarnación, en la que han ingresado, por relaciones de tipo personal, dos alemanes, un sueco, un austríaco, un irlandés y una rusa, de la embajada en Madrid, y el resto han sido damas y caballeros del resto del territorio español y doce marbellistas. No sé si se dice, ya lo dije el otro día. Que no está andado a dedos, sino que rigurosamente mirado cada uno, ¿no? El ingreso es por recomendación de dos caballeros o damas y es muy restrictivo, en otras palabras, no es masivo, pero también es verdad que es la única real maestranza que tiene la posibilidad de ingresar gente que no tenga ascendencias ascendentes o relación con Cuba y que, por supuesto, no tienen por qué ser títulos de nobleza española, ni, aunque las hay, y extranjeras, de linaje de apellido y de corazón. Un corazón noble, ¿no? Hay una enorme selección para poder tomar el ingreso en la misma y, bueno, en esa etapa estamos. Yo, como tú sabes que soy muy inquieto, lo primero que pensé es hacer un programa de actos y de vida social y, si puedo, deportiva también en Marbella. Entonces, dentro de nuestro programa ya se han cumplido de momento uno que ha sido la investidura en mayo. Y ahora hacemos una cena de hermandad simplemente de caballeros y damas maestrantes, de sus familias y amigos, pero es privada. Quiero decir que no es más familiar que otra cosa. 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 Que hacemos el 25 de septiembre en Amalur. Bueno, ya pronto, ya mismo. Sí, sí, sí. Muy bien, pero ya te digo que es una edad muy limitada. ¿Cuántas personas, cuántas personas, más o menos, calcula? No queremos que pase de cien. Además, lo hemos dicho como números clausus, más de cien, no. Más o menos, si es posible. Es algo muy bonito, algo muy... Es que yo no comprendo cómo se han podido hacer, que lo podíamos haber hecho también nosotros en julio y en agosto, cenas multitudinarias en locales cerrados, que ya es la locura. Claro, que eso viene el paso abierto, ¿no? Porque esto va a ser los jardines. Es como una finca y... Exacto. Esto va a ser en los jardines, al aire libre y además conservación de mesa muy grande y mesas de diez convertidas en ocho pasos. O sea, ocho... Incluso el cóctel se da en mesa. O sea, de verdad, queremos de todas las formas evitar cualquier tipo de problemas, que ya está bien, ya tenemos que cerrar de alguna vez el ciclo de esta pandemia que se extiende como mancha de aceite, ¿no? La forma de hacerlo, poca gente, si te diría que elegida, puesto que es por invitación personal. Respirando la distancia y... Y nada más, y lo pasaremos bien, pero es, repito, una cena de hermandad. No, de juerga, no de follón, no de baile, ni aparte que creo que siguen prohibidos. Pero simplemente es una forma de reunirnos. También hemos tenido una conferencia, hemos aportado nuestro granito de arena, hemos ido con el Ayuntamiento y Rotarios, los espónsores de una conferencia muy importante sobre la monarquía hispánica en el comercio internacional. Se habló también de la Real Mastanza Caballero de La Habana, curiosamente. Y tenemos otra programada sobre el CNI, que en la fecha la tenemos muy complicada, precisamente por Jaime Rocha, que es el conferenciante y escritor, que tiene muchos problemas de libre tiempo. Y también queremos hacer la cena de Navidad privada, y eso es lo que vamos a hacer durante todo este año. Al año próximo ya están preparados, ya utilizaremos, si Dios quiere y nos dejan, los meses decentes, junio, julio, agosto, digo, porque ahora mismo, adiós, gracias, se ha ido casi todo el mundo que había venido de fuera y quedan los de aquí, pero hemos pasado, ya sabes, un verano realmente terrible, por la masificación absoluta, no podíamos ir al centro, era imposible. No, no esperábamos ver tanto, pero bueno. Era imposible, o a restaurantes o tal. Y entonces ahora lo que hemos preparado para el año que viene ya es la parte lúdica y la parte deportiva. Ahí ya preparándose un campeonato de gol, un campeonato de pádel, que lo va a programar nuestro maestrante también, ya sabes, Giuseppe Sinisi, el conde de Campo Basso, y tendremos otra conferencia, que estamos negociando con una persona que yo quiero y admiro, que es un historiador de cabra, que no voy a decir el nombre, también muy conocido aquí en Marbella, y tendremos la cena de gala, esta vez sí, y con creación de una parte importante para organizaciones caritativas. Ya para el año que viene ya nos irá a desglosando. Ya digo, hasta ahora, hasta ahora son internas, son comidas de amigos y de miembros, como si fuera una cena del colegio de abogados, entre los abogados que quieran estar. No hay ningún otro fin. Yo espero, don Alfredo, que nos tenga informado paso a paso de todos los avances que se vayan haciendo, y porque ya hay que retomarlo más a menudo, que no pase tanto tiempo, como ha pasado ahora, sin vernos, sin hacer una entrevista. Hombre, eso no tiene nada que ver, por supuesto. Aunque yo sé que ha estado ahí, que ha estado trabajando, y bueno, ha diseñado todas estas cosas bonitas de las que no habla hoy, así que de verdad le doy a nada. Bueno, te diré, ya lo puedes ir apuntando mentalmente, que será en mayo, está ya contratado incluso a Malur también para la comida, la segunda investidura en Marbella, para la que ya hay caballeros y damas inspectores, o sea, ya lo son, pero tienen que hacer el juramento. Hay siete personas, tres de Italia, dos de Marbella, dos y dos, ah, y un belga y otro alemán, que tienen relación con los reyes en cuanto a familia, etcétera, etcétera. Con los reyes de sus zonas. Y nada más. Pues yo darle la nobra buena, felicitarlo por esa gran labor, por no haber perdido el espíritu solidario, y por tener esos valores que son tan importantes hoy por hoy. Así que muchísimas gracias, darle mucha energía para que siga haciendo cosas tan interesantes. Bueno, yo te quería decir, no te quiero cortar, pero, perdona, pero es que siempre se nos olvida lo más importante. Yo soy yo y mis circunstancias y, sobre todo, mi equipo que me ha seguido y está conmigo desde hace tantos años. Gente tan importante, pues como Antonio Belón, como Nieves Svein, como Francisco Romero, Francisco Guigarro, Mainrad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son gente, ah, Eduardo Peña, por favor, de la sinceridad, que sin él sería imposible poder hacer nada, ya que se vuelca en esponsorizar, en ayudar, en colaborar, personal y demás. Y no quiero olvidarme de más gente, por ejemplo, mi compañero de capitanes, que siempre hemos estado juntos, y vamos, que desgraciadamente no va a poder estar aquí, que es Ignacio Herrero, en esta cena, porque había contratado un crucero y se tenía que ir en esta fecha, pero bueno. Pues de verdad, muchísimas gracias, don Alfredo, por hacer nuestra visita y, bueno, esperamos que haya muchas más. Muchas gracias. Gracias a vosotros y hasta que queráis. Vamos a dar paso a publicidad y volvemos enseguida.